Levanta la cabeza Pastoriza, atención, aquí ubicada a Chaparro. Antes el cruce de Salvador del zaguero central, toca el centro Pombo, va para Gómez, traba y mete Gómez, la pincha Gómez, va para Bicó, atención, le queda Bicó dentro del área, Bicó para ejecutar... ¡Gol! ¡De San, San, San! ¡De San, San, San Martín de Abursaco! ¡Bicó! ¡Bicó, señoras y señores! ¡La primera pelota que toca el tanque! Acá decían, ¿no? Bicó no está haciendo nada, no está participando. Y Bicó, la primera que tuvo de frente a área, la mandó a guardar. Señoras y señores, en 35, San Martín 1, victoria no 0. Bien lo dijiste vos, Eva. Hace 5 minutos, tal vez menos, dije Bicó lo quiero en posición de 9. ¿Cómo entró Bicó recién? ¿Cómo carajo entró Bicó recién de 9? Terminó ejecutando, casi pegándole con la canilla. Lo terminó ejecutando Ferreira en 35 de este primer tiempo. ¡Buena recuperación acá! Sí, viene el tiro libre, juega Manverti. Rodríguez. Nos pone el área otra vez Rodríguez. ¡Va a sacar! ¡Gol! 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 Del Cava, del Cava, del Cava, del Cava. Leandro Zaccaría. Que la lucha todas. Que no da ninguna por perdida. Fue a buscar ese centro de Rodríguez. Que no revestía mayor peligro. Se quedaron parados los dos centrales de San Martín. Y de cabeza. Le cambia la trayectoria al balón. Lo deja parado a Centeno. Y dice que en 8 minutos de este primer tiempo. Ahora Victoriano. Igual a 1 a 1 sobre San Martín. Juege Ramírez. Juege Ramírez. Juege Ramírez. Le queda a Lescano. Le pegó a Lescano. ¡Gol! 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 Godzano Pérez. ¡Apareció el picante Pérez! para aprovechar el centro del escano tras el tiro de esquina de Ramírez dejar sin chances a Centeno y poner en ventaja a Victoria Norena lo da vuelta al Cava Gonzalo Pérez, el apellido del gol